A ver, a ver, damas y caballeros, 15 bromas épicas para trolear a tus amigos. Primero, suicídate y vas a ver qué risa te va a llevar con tu amigo, ¿verdad? ¿Tus amigas se han aburrido? Es tiempo de divertirnos. Papas fritas rellenas de piña, suelo comestible... Papas fritas rellenas de pinga. Impresionante. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo nos reímos entre todos? ...de divertirnos. Papas fritas rellenas de piña, suelo comestible y un interface chino. Elige la que más te guste y bromea a tus amigas. Puta, y si tengo puro amigo. ¿Cagué? Bueno, hasta luego. ¡Buenas noches! Mi amiga sabe que estoy en una dieta de lechuga, pero ella difícilmente va a creer que yo puedo comer suelo para no morir de hambre. Usa bizcochos esponjosos de chocolate, imitando el suelo suave. Corta la parte glaseada que tiene encima. Pon los bizcochos inglaseados dentro de una bolsa de Ziploc y aplástalos con muchas migajas. Pon la masa dentro de una maceta para flores vacías. Claramente, esto es una hueá que podía hacer en cinco minutos. ¡Claramente! Presiona con una cuchara. Luce exactamente como suelo para plantas. ¡Oh, shit! Luce como... tierra. Ahora, llama a tu perro y que eche... mierda encima. Y ahí, puta, que va a parecer tierra de verdad, güey. Ni échale gusanos, también échale de todo. Pon lechuga y deja que crezca. Pon lechuga. Está exactamente como suelo para plantas. Pon lechuga y deja que crezca. Y deja que crezca. Hácete los pasteles, espera un mes. Toma la maceta y muerde un poco. ¡Oh, hermano! ¡Qué veganazo! Se está comiendo las plantas, qué chistoso. Comienza a comerte el suelo. Mmm, delicioso. Tu amiga difícilmente escuche una dieta tan extraña. Ofrécele. Luego revela el secreto. Es suelo hecho de bizcocho de chocolate. ¡Ajá, ajá! Eres bastante estúpida, déjame decirte eso, ¿ah? ¡Qué rebuscada la hueá! ¿Por qué no podía hacer algo más sencillo? Con razón, tenía una amiga. ¡Una! Seguramente te tiene lástima, güey. Come tu bizcochuelo o toma un cubierto y cómelo desde la misma maceta. Estas toallitas se ven muy simples. Nadie puede esperar que sea una broma. Vamos a necesitar un paquete de toallitas. ¡Ya! Ábrelas y remuévelas. Hermano. Separa. Ahora la llenas de antrax y se la pasas a tus peores enemigos. ¡Ja, ja, ja! Vas a ver qué risa, güeyón, te vas a llevar. Ponlas y ponlas encima de las otras. Une todas las toallitas con la cinta. Pero la hueá rebuscó. Repite con las demás. Lleva la pila dentro del paquete otra vez. Y pégalo. No puedo creer. Tu amiga quiere corregir su maquillaje. Ella saca una toallita del paquete. Luego otra y otra vez. Ella sigue sacándolas del paquete. ¡Ah, qué chistoso! ¡Ja, ja, ja! Hermano, güey. Te acaban. Te acaban de recontra cagar. ¡Ja, ja, ja, ja! Parar. Luce como el famoso truco del sombrero. La diferencia es que tenemos una toallita infinita en vez de pañuelos. ¡Ja, ja! Repiola, boludo. Si tu amiga no quiere compartir su cereal... Si tu amiga Frida Kahlo no quiere compartir su cereal... ¿Ah? Frida Kahlo. Una lección bromeándola. Vamos a necesitar un paquete de hojuelas y una remolacha pequeña con una colita. Luce como una... Espérate, ¿qué... ¿Qué, qué, güey, eh? ¿Dónde... ¿Dónde consigo esta mierda? ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esto, Dios mío de mi vida? ¿Cómo? ¿Cómo, güey? ¿Para una broma? No, Dios mío de mi vida. Estúpida. Comienza a pelear. Ey, tómalo suave. Es solo una remolacha. No va a herir a nadie. Espérate, vamos a hacerlo mejor. Oye, un ratón. ¡Ah! ¡Coché, tú me vas a dar un ratón! Oye, 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 oye. Calma, no soy huevora si te estás huevando. ¡Ja, ja, ja! Bueno, no salió de la forma que esperaba. Voy a hacer una broma apologética para mi amiga. Digo, digo, una merienda apologética. Saca la fritura de una hamburguesa. Cámbiala por gelatina. Para esconder la gelatina, pon piezas de carnes y tomate al alrededor. Esa agua es como... Le ofrezco la hamburguesa con la cola a mi amiga. Ella le examen... Le ofrezco la hamburguesa con la cola. Voy de rajas y... Oye, quería una hamburguesa. Un tuerque en la cara. No, de forma muy suspicaz. Ella sabe cuán molesta puedo ser. Bueno, no. No hay nada mal con la cola. Ella muerde la hamburguesa. ¡Ajá! ¡Oh, oh! Soy diabética. Ahora tu amiga va a terminar en urgencias. ¡Qué risa, cierto! ¡Ja, ja, ja! Diabetes. Ah, espera. Chucha, espera. Vegana. Ella muerde la hamburguesa. ¡Ajá! Ahí está. Mi amiga hace muecas. A ella no le gusta la gelatina en vez de carne. ¡Oh, querida! Quiero convertirte en vegana. ¡Ajá, ja, ja! Estúpido. ¿Qué piensas de una piña con relleno muy extraño? Corta la parte superior de una piña y saque el relleno. ¿Ya? Toma papel aluminio para cubrir la piña desde adentro. ¡Ya! Corta los excesos para esconder las esquinas. ¡Ya! Pon dentro papas fritas. ¡Mierda! Cubre con la tapa. Bueno, no les bastaba con echarle piña a la pizza y ahora le echan piña a las papas fritas. Hay gente que simplemente no merece vivir. Hay gente que simplemente no merece un puesto en este universo, la verdad. Hay gente que de verdad no debería utilizar oxígeno. Agradece a tu amiga con esta piña frita. Ella quita la tapa. ¿Qué hay dentro? ¡Ja, ja! ¡Qué divina! Hay papas fritas. Una hueá estúpida. ¿Es una piña? No, no lo es. ¡Son papas fritas! De igual forma ella no luce muy decepcionada. Todo lo opuesto. Ella las ama. Y para agradecerme por su plato favorito, ella me agrada con hojuelas. ¡Ja! ¡Ja! Una broma con shampoo puede volver loca tu amiga. Vamos a necesitar una botella de shampoo y papel. Y llénala de soda cáustica. Ahí va a ver cómo te vas a reír cuando a tu amiga se le vea el cráneo. Plástico para envolver. Cubre la botella con el papel. ¡Ya! Y pon la tapa. ¡Ya! Ahora llevamos el shampoo a la ducha. ¡Ya! Tu amiga va a bañarse. ¡Ya! Ella quiere exprimir un poco de shampoo en sus manos y no nada pasa. ¡No hay nada! ¡Es raro! La botella debe estar llena. ¡Impresionante! Pero nada sale de aquí. ¡Holy fuck! Si creo en fantasmas puedo pensar que son sus trucos. Continuación en el canal de Jordi el Niño Polla. Lo conozco muy bien a mi amiga y estoy segura que es que... ¡Ah! ¡Ja, ja! Chistoso. Uy la wea, buen troleo hermano. Trata de encontrar las diferencias entre estas dos naranjas. ¿Necesitas una pista? Una no es comestible. ¡Oh! ¿De verdad? Necesitas una naranja por una bola de foamy plástico. ¡Concha weón! Píntala de naranja. Usa un color de pintura acrílica brillante. Y pega un tallo. ¡Claramente! ¡Listo! ¡Oh! ¡Son iguales! ¡Agrada a tu amiga con una naranja! ¡Qué bacán! ¡Oye! ¡Una naranja! ¡Oye! ¡Oye! ¡Mi naranja pesa! ¡Mi naranja no pesa nada! ¿Qué le hiciste a esta naranja? ¿La lloraste de él o no? ¡Estúpida! ¡Aquí una bola de pluma y ahora me va a cagar de hambre! ¡Qué lata! Si estás viendo una película aburrida, diviértete acompañada de estas increíbles palomitas. ¡Wow! ¡No! ¡No me hagas! ¡Ponlas en un recipiente! ¡Ya! ¡Ata una delgada línea a través de una aguja! ¡Uy! ¡La hueá rebuscada! ¡Qué terrible! Una hora de tu vida poniéndole un hilo y una aguja a unas cabritas. Impresionante. Valió totalmente la pena. Tienes una cuerda muy crujiente. Ata un nudo al final. Pon la cuerda crujiente dentro del bol. Mézclala con las palomitas ordinarias. Mi amiga alcanza por otra porción de palomitas, pero las piezas siguen moviéndose. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es una cuerda de palomitas? ¡Oh! ¡Me recontraí ver que agaste, estúpida! ¡Ja, ja! ¡Chistoso! Si tu amiga está muy ocupada en su teléfono, usa otra idea inteligente para bromearla. Espera hasta que ella se vaya y deje su celular cerca de ti. ¡Oh! ¡No me va malo! Vea los ajustes y cambie el lenguaje a chino. No, esa voy a ser un hijo de puta, la verdad. Tu amiga toma su teléfono. ¿Qué ha pasado? ¡Oh! Ahora de repente soy diamante 5 en el LOL. ¿Por qué hay letras chinas en mi celular? ¿Cómo puedo cambiarlo? Quiero mis ajustes en español otra vez. Ciertamente, porque lo único que ella sabe en chino es nihao, transcrito al español. Va a necesitar ayuda especializada. La hueá maldita. ¿Por qué estoy dentro de una bolsa de basura? ¿Por qué estás haciendo un cosplay mío? ¿Y qué tal sería un hueón de metro noventa de doscientos kilos, hueón? No hay bolsa que me sostenga. ¡Venga! Una bolsa real de basura. Verga. Espera que tu amiga salga de la habitación. Sal de ella como si fuera una sorpresa. ¡Ajá! ¡Oye! ¡Oye! ¡Mi corazón! ¡Ay! ¡Me voy a morir! ¡Ay! ¡Qué! ¡De verdad! ¿Estáis bien o no? ¡Estáis asustada! Parece. Tenís cara de estar asustada. ¿Qué te sucede? ¿Estás bien o no? ¡Aló! ¡Oye! Parece que te di un ataque de sobreactuación. ¿Ah? Pónganle 10 gramos de Oscar, por favor, a esta niña. Un choque anafiláctico. Ha tenido una reacción muy graciosa. No asustes a la basura. Solo debes botarla. ¡Ajá! ¡Chistoso! Mira, estaba como mirando para arriba. Oye, ya estamos. Mira, mira. Mira, mira. Mira esta mina. Miren esta mina. Así como... ¡Ajá! Ya, ya terminaron. Miró para arriba. Así como... Oye, ya está listo. Ya no tengo que ser ridículo. Ah, oye, ya no tengo que ser ridículo. Ah, sí, no. Ya no. Tu amiga ama tanto las galletitas que puede comerse una caja entera ella sola. Sí. Vamos a ver. ¡Ajá! ¡Me pasa igual! Mi amiga es terrible, chancha. ¡Ajá! ...grande de galletitas y sácalas casi todas. Deja suficiente para que se vean desde afuera del paquete. Pégala. Tu amiga encuentra la caja. ¡Wow! ¡Amo las galletas! ¡Wow! ¡Amo la sobre... ...la sobreestación, eh! Mientras más, mejor. Oh, solo hay algunas piezas dentro. Encuentra a tu amiga en la dulce escena del crimen. ¿Cómo pudo ella comerse la caja entera en un minuto y no compartirla con nadie? No, si no fui yo esta. Un niño flotó sobre mí y desintegró estas galletas. ¡Calleta! ¡Re diabético el pibe! Y no compartirla con nadie. Ella dice que no es culpable. Déjale pensar que estás muy enojada. Luego confiesa que ha sido toda una broma. ¡Uy, te cagué! Asegúrate de adquirir cables para la próxima broma. ¡Ya! Toma tijeras y los cablecitos. ¡Ya! Atraviesa los anillos y ángulos. ¡Ya! ¡Uy! Tu amiga necesita una tijera. Ya, yo te presto tijera, hermano. Esta no va a funcionar. ¡Ajá, no puedes abrir la tijera, estúpida! No puedes botar el nudo, pero tampoco quiere funcionar. ¡Uy, me recontra cagaste de vuelta! Pero sé cuidadosa de mantenerla lejos para que no te bromeen con ellas. ¡Uy, te cagué de vuelta! No hay nada mejor que un pastel hecho en casa. No. Úsalo para otra broma. ¡Ya! Tíraselo en el hocico y dile, eres pedófilo. Oye, ¿qué se siente pedirle fotos a niñas? Tírale el tortazo en la cabeza y de repente vas a recibir una llamada al día siguiente. ¡Aló! En Megavisión, te queremos en el matinal. Sentimos que eres una persona sumamente importante para esta sociedad, cazador de pedófilos. Para eso puedes utilizar una torta. Se mueve el pastel del empaque. Utiliza crema batida para ponerla encima. Cubre la tapa con la crema de adentro. ¿Ya? Aplasta el glaseado de arrocitos de chocolate. ¿Ya? Y ponlos encima. Impresionante. Cubre el paquete con la tapa. Bueno, ¿ya? Tu amiga espera algo muy especial. ¡Uy, encontré un! ¿Ya? Un pastel de dieta. ¡Uy, la guaya estúpida! ¡Ah! Te cagué de vuelta. Chanchangulía. Bromea a tu amiga mientras ella está durmiendo. Ata sus cordones. ¡Ajá! Y ahora que se saque la chucha y el dentista lo apaga a ella, ¿ah? Que para algo trabaja. Ella está tratando de levantarse del sofá. ¡Uy! ¡Qué rayos! ¡Uy, me saqué la chucha! Así como... ¡Uy, qué fue esta wea! ¿Quién fue? Mi venganza de dormir será... Mojada. Pon muchos recipientes con agua enfrente del sofá. ¿Esa wea esa y cuánto te va a tomar en tiempo? Mi amiga se despierta. Ella quiere pararse, pero tiene que remover toda el agua que hay debajo de sus pies. No hay... ¿Y por qué no mejor toma el vaso y lo deja al lado? ¿O simplemente, ya que está encima del sofá, estira un poco la pierna por los costados y sale? Porque no creo que llene toda la puta casa con vasos, po. Entonces, simplemente se pone en una orilla, salta por encima y ya pija. O recoge tú la wea estúpida que para algo así de estupidez, eh... ¡Enferma! No hay chance de que se quede en el piso. Va a pasar mucho tiempo antes de que pueda quitarla. ¡Ah! ¡Sí! ¡Muchísimo! ¡Todas! ¡De todas! ¡La voy a hacer todas! ¡Mamá, tenemos vasos de plástico! ¡Todas! 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 ¡Todas fueron graciosas! ¡Todas! ¡Todas! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Sobre todo lo del pastel! ¡Siempre he querido aparecer en un matinal! ¡Manital! ¡Matinal! ¡Gracias por estas bromas, chicas! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Saludos!